Nuestro invitado de esta noche suele estar alejado de los grandes titulares y de los focos de los medios de comunicación, pero tiene parte de la culpa de que el baloncesto de élite volviera para quedarse en Zaragoza. A punto de comenzar la CB, hablamos hoy de éxitos, también de algún fracaso, de ilusiones y de la cara B de este deporte. Hoy aquí, entrevista con Reinaldo Benito. Empezamos. Buenas noches. Hoy nos acompaña el presidente del CAI Zaragoza, una persona que está escribiendo en parte también parte de la historia moderna del baloncesto de élite aquí en Aragón. Reinaldo Benito, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Decía al principio que me da la sensación de que eres un hombre discreto, ¿no? Alejado de gestos, de palabras que llaman mucho la atención. Bueno, creo que sí. La verdad es que no me gustan mucho las cámaras. El ser presidente, cuando me tocó, es un poco un actor de responsabilidad hacia mis compañeros del consejo. Y bueno, pues yo creo que mi opinión es que soy más personal de despachos adentro que la cara visible de un proyecto. ¿Eres también así en tu vida personal? ¿Eres también así en casa, por ejemplo? ¿O es una pose para los negocios, para el trabajo? No, soy introvertido de primera. Luego soy rocero, soy muy rocero, en los casos como son. Yo una y máxima siempre es la familia, los amigos y es lo más importante que hay. Y en ese sentido intento siempre conservarlo y, claro, para eso hay que ser rocero. Antes de meternos en detalle y hablar de baloncesto, quería que nos acordáramos de José Luis Abós. ¿Cómo está? Bueno, pues todos conocéis lo que está pasando en la enfermedad. Él está luchando y a José Luis no vamos a descubrirlo. Es un luchador nato y nosotros desearé lo mejor y que se pueda recuperar cuanto antes. Y la verdad es que él está animado. Él es una persona que está dando ánimo a todo el mundo. Está luchando y, bueno, yo creo que él lo que nos está inculcando este año es una rabia para que se recupere un algo más que nos hace este año tenerlo con mucha ilusión para poder también darle él el cariño que nos ha dado siempre. La temporada pasada pasó por este programa y hemos recuperado unas palabras que nos dijo yo creo que son significativas. Trabajar, tener suerte, encontrar un club que ha tenido una receptividad total y que te ha dejado trabajar, que en ese aspecto encontrar a mucha gente que ha hecho un grupo que todas las cosas son más fáciles, que los jugadores llegan y solo se tienen que preocupar de jugar y luego pues tener una afición como la que hemos tenido que nos ha animado siempre y que, vamos, siempre lo he dicho que para mí es el factor fundamental para la existencia de este club. Te da un poco las claves, ¿no?, del que hay de trabajo, algo de suerte dice, un buen grupo y la afición. ¿Son un poco los pilares de esto? Son los pilares. Cuando José Luis vino al club y, igual que Willy Villar, se le dejó bien clara un poco la filosofía del club que, además, al final los entrenadores, el mejor entrenador es el que mejor se adapta al club y José Luis, su personalidad, igual que la de Willy Villar, pues se adaptaron perfectamente al club. El club es trabajo, implicación, todo lo que ha comentado José Luis, no vamos a repetirlo, pero es todo un tema muy claro, que decimos siempre, igual que a todos los jugadores o profesionales que vienen al club, que tienen que entender lo que significa la camiseta del que hay Zaragoza, tanto para su ficción como para la ciudad. Y con esa implicación, si ellos dan el máximo, ellos también reciben el máximo. Mientras se recupera José Luis, está ahí un buen equipo, ¿no? ¿A qué espiral cae esta temporada? Bueno, pues, como al principio de la temporada de todas las trampadas, siempre hay buen equipo y, bueno, yo creo que tenemos, hay mucha ilusión, el equipo yo creo que es un equipo bastante compacto, con mucha diversidad de jugadores, afrontamos dos competiciones muy fuertes y esperamos, como siempre, al máximo. Es un tema que no vamos a estar cada año. ¿Cuál es el objetivo? Siempre es el máximo. Como dice el himno del que hay, siempre seguimos a ganar y vamos a dar el máximo a llegar al máximo posible. Los retos, vamos a decir que el equipo, el club ya está consolidado, Copa del Rey y Playoffs, pues lo estamos consiguiendo y ojalá que sea así durante muchos años, que era el objetivo que teníamos y, por supuesto, llegar a Europa. Pero me da la sensación de que soñas con meterte entre los cuatro primeros este año. Bueno, ya fuimos terceros, aunque sea de rebote, yo creo que es un hecho histórico y fue una pena que la competición, tal como están las normativas, pues no pudiéramos competir en la Euroliga, pero hubiera sido un hecho muy, muy, muy importante. ¿Pero firmarías ahora mismo Playoffs y Copa del Rey? Yo firmaría más, porque soy ambicioso. Me parece que a veces, o sea, mi manera de expresarme no es que tenga que empezar a chillar y demostrar nada. Yo soy muy ambiciosos y yo espero al máximo siempre. Yo creo que en un partido vamos por perdido. Nunca se sabe. Esto es deporte y puede pasar de todo en una cancha. Ilusionó mucho el fichaje de Sermany. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está? Bueno, pues tuvo una lesión mal curada y bueno, nosotros lógicamente dentro de los contratos tenemos que pasar previamente un recorrido médico y lógicamente esa lesión necesita tiempo, plazo y hemos tenido que suspender temporalmente el contrato. Dos meses, ¿no? Un poquito menos ya. Sí, bueno, hasta que se recupere, que esté bien al 100% y ver si luego se puede incorporar a la disciplina deportiva. Dependemos a factores, no se puede decir nada, lógicamente. ¿Y las sensaciones de la pretemporada? Son buenas, son buenas. Es una temporada distinta a muchas otras porque hemos tenido la mayoría de la plantilla disponible. Y creemos que es un equipo que tiene carácter, tiene lo que es el feeling de lo que es un colectivo, un equipo, es lo que es un equipo que realmente es lo que te va a dar los grandes triunfos en el deporte, que es la filosofía que queremos. El vestuario, el equipo, todo el mundo tiene el rol muy definido y bueno, creo que entre ellos mismos se conocen sus virtudes y sus efectos y tendrán que ir apoyándose para sacar el tema para adelante. Hablábamos antes de los objetivos. Yo te decía que quizás los objetivos que tiene el CAI son mayores de lo que el presupuesto diría, ¿no? Son mayores, sí, porque los de Zarabaza somos así, como dicen. Claro que son mayores. Bueno, pero eso es eterno debate. El presupuesto, nosotros no vamos a llorar. Yo digo, nosotros, oye, que hay presupuestos mayores, sí, también hay presupuestos mayores que les hemos ganado. Tanto en clasificación como partido a partido, ¿no? No es todo el dinero en el deporte, por suerte. No, ayuda mucho, como la vida, ¿eh? Ayuda muchísimo. Pero no es todo. Nosotros decimos siempre, nosotros tenemos otras armas, hay que aprovechar esas armas, no vamos a todo el día quejándonos, ojalá, tenemos que seguir trabajando año a año como estamos haciendo y ojalá que vamos a dar ese salto cualitativo en cuanto al dinero para poder potenciar más el equipo. Pero bueno, sabiendo lo que tenemos, aprovechamos al máximo el euro que entra en el club. Pero ¿es más difícil ser presidente en esta época de crisis que estamos viviendo ahora que en otras épocas? Hombre, eso es como en todo, en todos los sectores, ¿no? Cuanto más fluye el dinero, hoy más fácil. Pero bueno, también ayuda, ¿eh? Yo creo que también vivimos, si entrar a valorar el tema de la crisis financiera, años muy bollantes y con mucho desprendimiento a nivel económico y yo creo que también esto ayuda y yo creo que te hace fortalecer otros valores que también es bueno para los objetivos. Vamos a volver atrás en el tiempo. Fuiste uno de los fundadores de Basquete Zaragoza 2002, después en 2007 creo que fue cuando se fue el oriente, pasas a ocupar la presidencia y el primer año se consigue el ascenso. Vamos a recordarlo. Esto es el ascenso de esa temporada, del primer año. Fue el inicio soñado, ¿no? Para llegar a la presidencia. Bueno, fue muy fácil. La verdad que fue un año muy bueno de oportunidad de gente. Y bueno, viendo estas imágenes, pues por eso fundamos el club, para volver a donde Zaragoza se merecía, ¿no? Yo creo que la lacrimilla sale, no sola, ¿no? Aunque veía esto. Ahí vemos a Lescano, ¿no? Fue una de las insignias. Sí, hay mucha gente ahí. Sí, sí. Martínez, Pablo... ¿Cómo recuerdas ese partido? El palco, ¿no? Imagino viéndolo ya. Bueno, yo me acuerdo de esto, de la sensación de todo el público como eufórico, exaltante. Ahora mismo lo estamos viendo y fue algo increíble, ¿no? Yo me acuerdo de toda la vida. Y luego con el autobús recorriendo y la gente que venía detrás persiguiendo al autobús, ¿no? Fue algo increíble, ¿no? Y todo el mundo... Bueno, la verdad es que esto se va a dar un cesto, ¿eh? Tiene cosas muy duras, mucho tiempo detrás, de esfuerzo y sacrificio. Pero en estos momentos, pues merece la pena estar en este proyecto, básicamente. Ahí dirías, que bien hecho en ser presidente, ¿no? No, no buscamos eso. Yo doy un paso para adelante por responsabilidad. Y yo diría que bien hicimos en fundar el club otra vez, ¿no? Que es lo que es realmente la realidad. Zaragoza volvió a su sitio, ¿no? No hay otro sitio posible para... Nos faltaba llegar a Europa y volvamos a Europa también. También, también. Pero el primer paso era volver a... El primer paso era fundar el club y volver a la CB. Cuanto antes mejor, pero lógicamente nos costó mucho. Y lógicamente un proyecto deportivo no se construye en un año. Si ponemos el balance de las cosas positivas y las negativas, yo creo que pesan más las positivas, ¿no? Mucho más. Hay que ser realistas. Tal como estamos, ahora afirmaríamos. Años atrás. No quiere decir que ya hemos tocado tope. Hay que intentar seguir a más cosas. Pero también hubo malos momentos. Además, justo el año siguiente. El deporte tiene extremos. Tampardo estás arriba, como estás abajo. Y al año siguiente ocurrió lo contrario. Ocurrió esto. Son caras de tristeza, incluso alguna lágrima por el descenso. La segunda temporada. Caras de circunstancias también tienes ahí. Es el peor momento. ¿Qué has pasado? Pues sí, realmente sí. Fue un momento muy duro. Y viendo a todo el mundo de alrededor también, familiares y todo. Pues un momento muy duro y toda la ilusión de la gente, ¿no? Pero bueno, al final... El momento difícil es cuando hay que estar de verdad. Que yo creo que esa es la posición que ocupa al presidente o al cargo de representación, ¿no? Y también ahora, viendo en un futuro, voy a ser sincero. Nos viene muy bien. Dimos un paso para atrás para dar cuatro para adelante. Las cosas como son. Pero fue complicado, ¿no? Creo que pusiste tu cargo a disposición del... Lo que hay que hacer, lógicamente. Sí, sí. Pero bueno, así fue. Fue momentos duros. Bueno, yo estoy ya confiando en que este proyecto tenía viabilidad. Y bueno, yo creo que hay que dar el paso para adelante y demostrarlo. No solo con palabras, ¿no? Yo soy más de hechos que de palabras. Eso a mí me defiendo casi mejor. Y bueno, y al final, pues bueno, eso nos hizo hacernos más duros. Y en el sentido del club, tener las ideas mucho más claras. Pero también llevarás a cabo, lógicamente. Y bueno, hemos llegado a alcanzar, pues yo creo que hay una madurez deportiva e institucional y económica también, a nivel que podemos estabilizarnos. Y decir que el CAI Zaragoza es un club consolidado y reconocido a nivel español y europeo. Pero el fracaso, esos malos momentos, también se aprenden de ellos, ¿no? Es necesario en el deporte y también en la vida. Hombre, hay que tener autocrítica. Yo creo que si hicieron cosas muy mal, no vamos a repetirlas, se saben, muchas. Y eso de la pelotita tiene que entrar, es cierto. Pero si haces bien las cosas, mejor. Al año siguiente empezó a cambiar todo. Creo que es cuando llega José Luis Abós, llega Willy Villar a la Secretaría Técnica. Y cambia todo, ¿no? Willy Villar, ¿de dónde sacan los jugadores? De la chistera que hizo. Bueno, yo a Willy Villar le conozco hace muchos años, ¿no? Nos enfrentamos jugando, en los últimos años los dos viviendo en Albacete. Y yo ya entonces ya le seguía un poco su manera de actuar, ¿no? Y cuando vino aquí como jugador, cuando estaba en Mallorca, él ya era un veterano, 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 ya muy lesionado. Y jugaba muy poquito y hacía las funciones del típico veterano. Y yo me acuerdo que siempre le miraba que se sentaba al lado del entrenador y parecía él el coach más que otra cosa, ¿no? Y bueno, vamos a decir que tanto José Luis como Willy no vamos a descubrirlos. Yo creo que al final también con errores, pero con muchísimos aciertos. La balanza es muy positiva y ahí estamos. Ahí están los resultados. Y la verdad que hay que estar orgullosos de tener a ese tándem en el club. Confías mucho, ¿no? En tu equipo. Una vez que apuestas por ellos, apuestas y apuestas al final. Bueno, es mi manera de trabajar, ¿no? Tú vas con los tuyos a muerte, ¿no? En ese sentido. Claro que hay mejores, ¿no? Y también hay muchos peores. Pero como equipo tenemos que ser mejores que ninguno. Vamos a volver a ese año 2007, al año en que asumes la presidencia del club. Decías en la primera rueda de prensa esto. Yo creo que me ha tocado dar el paso, lo hago con mucha ilusión y me encanta el baloncesto y voy a luchar por subir al CB. Te encanta el baloncesto. Luego hablaremos. Fuiste jugador. Qué cara de susto tenía ahí, ¿eh? Sí, se nota, se nota, se nota. Pero es muy cambiado, ¿no? Han pasado siete años, siete años. Está bien, más o menos igual. ¿Qué has aprendido? Sin gafas, porque además es bien. ¿Qué has aprendido todo ese tiempo en esos ocho años al frente de un equipo? Bueno, es aprender muchas cosas, porque se aprenden cada día a día en todos los sentidos, ¿no? Pero como dices tú, hay que aprender los éxitos y los fracasos. Entonces eso te da un poco a, bueno, a relativizar muchas cosas y a darle importancia a lo que realmente tiene, ¿no? A dar prioridades. En este deporte, en el baloncesto, ¿qué porcentaje de suerte hay? Porque decía José Luis al principio que uno de esos factores, la pelotita entra o no entra, ¿qué porcentaje es ese? Yo creo que ahí lo hay, pero no te puedes jugar ese porcentaje. Pero la pelotita entra, para mí es una excusa barata, ¿eh? Pero hay que buscar la suerte. Si no disparas, si no tiras... Pero cuando la pelotita entra es cuando te estás jugando una final y tiras, eso es que la pelotita tiene que entrar, estoy de acuerdo. Pero cuando estás jugando una competición larga, la pelotita ya no puede valer para toda la temporada. Entonces el factor de suerte es importante, pero como todo, la vida hay que buscarla. En ese sentido. Otra de las aspiraciones que tiene el CAI, aparte de las deportivas, es tener unas instalaciones propias, ¿no? Para desarrollar la cantera. ¿Cómo está ese tema? Pues está verde. Es una pena que con todo lo que ha... En los últimos años, en los momentos económicos importantes, pues se haya hecho tantas instalaciones deportivas que hay que reconocer que Zaragoza es, yo creo que en España es una de las mejores instalaciones deportivas municipales que tienen. Pues que el CAI no pueda tener un centro en el que pueda reubicar a todos sus equipos, en el que pueda hacer una masa social-deportiva, en el que... Porque al final, esto es un club profesional de baloncesto, pero entendemos que a ciclos futuros, cuando las cosas van mal, tenemos que recogernos en algún sitio, porque nunca se sabe. Y yo creo que tener una masa social-deportiva y un club en el que puedas refugiarte para, lo que decíamos antes, dar un paso para atrás para cuatro baloncesto, es muy importante. Yo creo que es un paso más para seguir consolidando, ya no el equipo... Es que ya está hecho el equipo profesional deportivamente, sino al club dentro de su sociedad. O sea, algo más que realmente ser un equipo profesional de baloncesto. Está muy verde, pero te marcas algún plazo, ¿lo ves factible? Está muy verde en la cabeza de muchos. En mi cabeza está al rojo y al rojo vivo, pero las circunstancias son las circunstancias. Nosotros seguimos luchando a nuestra manera, a nuestra manera internamente, con instituciones, intentamos día a día. Yo no soy pesado, vamos a decir que soy constante en el sentido de... Hay que ser pesado, ¿no? En muchas ocasiones. Bueno, yo como suena mal lo he pesado, yo digo soy constante. No perdonarás que sea tan constante. Y bueno, yo ojalá. Yo creo que el club tiene que tener muchísimos años, y existe quien esté en el que pueda tener algo en el que seguir con objetivos nuevos y retos nuevos. Y eso es uno de ellos. Y supongo que la cantera es importante, aparte, por tener jugadores que puedan salir de ahí, por el sentimiento, ¿no? Hablamos antes del vestuario. Cuanto más gente de la cantera, más gente de la tierra, supongo que esa implicación puede ser todavía mayor. Bueno, el sentimiento... Bueno, es un tema romanticismo, ¿no? Antes, antiguamente, la cantera existía y tenía su sentido porque, claro, yo, por ejemplo, cuando yo jugaba, yo digo, yo igual nunca había jugado, porque antes solo había dos americanos y diez nacionales. Entonces, eso sale solo, ¿no? Pero bueno, aparte de... Ya no solo de sentimientos, también en la cantera te puede ayudar, lo que comentamos antes, en momentos malos, refugiarte y poder tirar de la gente de abajo, que te va a ayudar mucho. Y la implicación, pues, lógicamente, el baloncesto ha cambiado muchísimo y dentro de lo que nosotros también buscamos como jugadores, una de las características que buscamos en los jugadores es que sean gente implicada, gente seria, gente responsable, gente profesional. Entonces, va todo... Va un poco todo relacionado. Hablaras de romanticismo. Yo creo que el baloncesto sigue preservando un poco eso, ¿no? Cosas que el fútbol ha perdido. Yo creo que el baloncesto todavía no ha llegado a ese punto, ¿no? Bueno, el fútbol siempre lo tendrá, ¿no? Nunca lo perderá. Pero el fútbol cada vez más negocio, ¿no? Más frío, más distancia entre los clubes y los aficionados. Bueno, ya volverá. Yo creo que el ejemplo claro es el de Zaragoza, ¿no? Que al final, después de todo lo que ha pasado, que la solución venga del propio Aragón es muy importante. Es un tema de sentimientos y de romantismo, no es un tema de dinero. Y ahí es la base para volver otra vez a los valores reales por lo que realmente nos mueve el tener el club, o el fútbol o el baloncesto, más de igual, o otro deporte, ¿no? Que es un poco sentirte orgulloso de la ciudad a la que representas, ¿no? En ese sentido. Hablábamos antes de la afición y te preguntaba por la cifra de abonados. Estábamos en torno a los 7.000, 7.500, ¿no? ¿Hay que pedir un pasito más? Hay que pedir un pasito más, si se puede, si se puede dar. Porque nosotros vamos a decir que, como abonados, ya hemos tres años ya también muy consolidados, en el sentido que ni sube ni baja, estamos allí. Entendemos que la crisis también se tiene que notar, una palabra que se nombra siempre, pero bueno, es lo que hay. Date cuenta que con el texto también van muchas familias, y ya no es lo mismo un abono que tres o cuatro, ¿no? Y bueno, yo creo que volveremos a más, ojalá que volvamos a más, y desde aquí me gustaría animar a la gente a que se hiciera abonado al baloncesto. No a los que les gusta mucho el baloncesto, que eso sí que lo son, sino también un poco gente que tenga el gusanillo de pasarlo bien, de disfrutarlo, que lo vean como un actor social, en el que vayan con amigos, con familiares, y que disfruten. Y luego ya ya han aprendido el baloncesto, que seguro que eso es deporte y eso ya es muy opinable, ¿no? Y que están a tiempo, queda una semana, un poquito más, una semana, una semana, para empezar a ir a Andesa. Está a tiempo, está a tiempo. Estamos viendo ahora imágenes de la afición, estábamos viendo imágenes de la afición. El apoyo del público cuando jugáis en casa es muy importante, ¿no? ¿Lo percibís? ¿Lo perciben los jugadores cuando están en la cancha, ese apoyo y ese ánimo? Bueno, cada jugador es distinto, pero sí que el feeling que sí que se percibe es de apoyo total al equipo, y ese sentimiento que se tiene. Sobre todo tienes que verlo cuando vienen los directivos del otro equipo, cuando te comentan, ¿no? Felipe es impresionante, qué bonito, qué pabellón, parece que está hecho para el baloncesto, realmente que todo el mundo se queda muy asombrado. La afición, cuando chilla, se nota el apoyo y el aliento, los jugadores lo notan. Pero es un poco lo que decíamos antes, es a la inversa. El jugador que viene aquí ya sabe cómo es la afición, y lo que tiene que hacer es dar al máximo para que la afición responda. Y así está siendo, llevamos dos o tres años en que la afición está siendo impresionante. ¿Y el rival también lo nota cuando juega aquí? Sí, lo nota, sí, y claro que lo nota. ¿Notáis que tienen cierto miedo, o salen agarrotados al partido? Depende de cada jugador. Y depende del equipo, supongo. Exactamente. Pero bueno, yo, o sea, la afición hay cosas, ahora que veamos el ascenso, hay momentos espectaculares. Yo me acuerdo, hace dos temporadas, cuando ya el Madrid nos va a eliminar de las seis finales, pues tres minutos antes, cuatro minutos, la gente de pie. Eso es algo increíble que se te queda para toda la vida, ¿no? Y yo creo que esos son los momentos bonitos de por qué... ¿Es el mejor momento como presidente? ¿El mejor momento? Sí. El de la fundación. Es el mejor momento. Yo siempre me acordaré del primer partido que volvimos al Felipe después de abandonar el baloncesto profesional, que fue contra el Juventud en la presentación. Y ese es el momento para mí más gratificante, porque decir, bueno, hemos vuelto otra vez a intentar hacer el proyecto. Eso es, claro, la primera piedra. ¿Es muy diferente vivir el baloncesto desde un palco, desde la presidencia, que hacerlo como jugador? Porque decíamos que también jugaste en el año 91 a nivel profesional. Me echaba un pronto, era muy malo yo. ¿Eras base? Base, base. El titano, ¿eh? Yo le dije a los compañeros que alguien tiene que pensar. Era una broma, ¿eh? Para los saltos. Bueno, pues es diferente, es distinto. Pero también te ayuda, ¿eh? Porque cuando tú estás como jugador... Yo ahora, por ejemplo, me junto con mis compañeros y, claro, ya han pasado muchos años la manera de pensar, la manera de ver, eres más, lógicamente, la experiencia. Y son pensamientos totalmente distintos. Tú desde lo que ves de la grada, igual que el mismo espectador, a lo que ve un jugador, son cosas totalmente distintas. Sí que es bueno tener, haber conocido a más vivencias. Eso yo creo que ayuda, porque el lenguaje entre distintas departamentos, departamentos del club, por cierta manera, o técnicos profesionales, pues eso ayuda bastante. ¿Puede entender más una persona que ha jugado a baloncesto a un jugador que un directivo que nunca ha jugado a ese deporte? Absolutamente. Pero eso como cualquier negocio. Te tomas un negocio de cualquier cosa y, lógicamente, no sabes tanto como que ha ido a 30 años. Ahora no, claro. Pues muy bueno que seas en tu propia cosa. Fue el debut en el año 91 con el CAI, ¿no? Sí, ya. En el año 92. ¿Ha cambiado mucho el baloncesto en ese tiempo? Sí, claro, absolutamente. O sea, en la forma de jugar y en todo. Ahora está el famoso pick and roll y el 4 abierto. Que bueno, yo soy más... Eso ya volverá a cambiar. Antes era mucho más sistemas, mucho más... Bueno, era distinto. Era distinto. Y luego también la manera de formar las plantillas. Pues, lógicamente, como te comentaba, había dos americanos y empezaba a ser el tercero. Y entonces había muchos nacionales y era distinto. Y todo evolucionaba, pero al final sigue siendo baloncesto. Oye, por cierto, vaya decepción, ¿no? España en el Mundial. Una pena, una pena. Es una pena, pero bueno. Fue un cúmulo de circunstancias que sufrió todo en un partido y fue como una... Bueno... Eso pasa, ¿no? Tengo... ¿Es un fallo puntual o es el fin de una época del baloncesto español? Hombre, evidentemente, los que han liderado la selección tienen una edad. Y eso no lo se lo va a quitar nadie. Pero hay que... Yo lo veo de otra manera, ¿no? Muchas gracias por todo lo que hemos disfrutado. Porque al final, claro, lo que no se puede hacer... Un fracaso total y ya empezar, pum... Eso es muy fácil. Lo de criticar es muy fácil. Pero yo creo que hay que... Suga como la Asociación de Fútbol. Hemos vivido años en España que ha sido algo increíble, ¿no? No lo veremos nunca. O sea, ojalá, ojalá. Pero bueno, vamos a quedarnos con ser campeones del mundo, tanto de fútbol como de baloncesto, a la vez, ¿no? Y eso es increíble. Por cierto, tus hijos no han seguido los ejemplos del padre, ¿no? Han tirado a baloncesto al baloncesto. Mis hijos juegan a fútbol y los dos son porteros, que es lo más cercano al baloncesto, que digo siempre yo. Sí, los dos te van a la mano. Sí, sí. ¿No los has intentado reconducir hacia el baloncesto? No pude, no pude. Estuvieron en la escuela del baloncesto del CAI y la edad que luego ya en el colegio los amigos les incitan. Son los dos jugadores de fútbol, juegan en la amistad de porteros. Y la edad que me hace gracia porque yo me recuerdo todos los campos los sábados y me dicen, pero tú que haces aquí, pues ya ves, hacer de padre. No vives del baloncesto, eres empresario, tienes varios negocios, construcción, energías renovables. ¿Dónde te manejas mejor? ¿Dónde me manejo mejor? Donde más al gusto esté. ¿El baloncesto o...? No, me manejo igual de bien, donde más al gusto esté. A mí me gusta, creo que el dinero no lo es todo, me gusta estar satisfecho personalmente y sobre todo que los de alrededor que también estén satisfechos y los objetivos que consigamos, que todo el mundo se sienta partícipe de los éxitos. ¿Como empresario empiezas a ver esa recuperación de la que se habla o no? ¿Recuperación económica? Pues como empresario, como a mediados empresarios. Lo estamos oyendo y viéndolo desde las altas esferas. Y en el día a día, pues cuesta verlo todavía que el dinero fluya, porque ya no es cuestión de ganar dinero, es cuestión ya de intentar empatar, intentar continuar, intentar manteniendo o seguir creando cosas. Y está siendo muy difícil conseguir ese estatus. ¿Pero eres optimista o no con la recuperación económica? Siempre, si no, son ciclos, todo va y viene. Aquí no vamos, esto no existe toda la vida, ¿no? Por algo existe la historia económica, ¿no? Que son cosas que se estudian porque nadie fue previsible, por mucho que digan que hay muchos gurús, pero luego nadie prevé lo que pasa y por eso se escribe la historia. Vamos a ir terminando y lo vamos a hacer, como siempre, con música. En este caso, con música, como siempre, elige el invitado Esquil. Somos como el show de continuar. ¿Por qué esta canción? ¿Tienes un baloncesto? Porque ya está a punto de comenzar la liga. No es mi favorita. O sea, yo voy a decir que sí que tengo más rockera, como tú eres mi generación. Y bueno, me pregunto eso. Y digo, pues, bueno, cualquiera. Pues, bueno, Periam, Queen. Y entonces dije, bueno, pues, pon una de Queen en cuanto al deporte, que estamos hablando del deporte, y que el show continúa, ¿no? Que el que hay continúa, que hay un futuro y que sea por muchos años. Y que todos los que vengan detrás, que tienen como su objetivo, ¿no? De seguir creando un gran club, nada más. El show continúa, pero el show empieza la semana que viene contra el Badalona, esta semana, contra el Badalona. Bueno, empieza realmente. ¿Cuál es la juventud? Sí, es en cuanto a oficial. Y luego el miércoles contra el Real Madrid, que sí que es un espectáculo, lógicamente, como presentación, ¿no? Yo creo que tener aquí al Real Madrid es una pena que no han conseguido medalla porque hubiéramos tenido cuatro subcampeones o campeones, no se sabe. Pues, René Aldo Benito, te agradezco mucho esta visita y muchísima suerte en la temporada que comienza. Muchas gracias por la entrevista. Ha sido muy agradable. Gracias también, como siempre, a todos ustedes por habernos acompañado un lunes más. Ahora se quedan con el avispero, con el deporte, la mejor compañía, en la de Aragón Teode. Gracias y buenas noches.